Hola chicos, vamos a hablar un poquito de la fragata, tanto la Torre como la Prat y la renovación y las nuevas capacidades que deberían tener en comparación a las anteriores son mejores hay que recordar dos cosas antes de hacer este video que este tipo de fragata sirvieron como escolta a Australia por lo tanto estamos hablando de fragatas totalmente y muy bien armadas incluso pueden llevar helicópteros como los de la empresa Sukhoi, los S70B2 y también helicópteros Cougar para que se den cuenta de las capacidades que tienen recordemos, no voy a hablar especialmente del tipo motor, no, voy a hablar de lo que se le hizo y se lo actualizó eso es muy interesante, ¿por qué? porque de cierta forma le permite saber y comparar lo que existió y lo que hay tiene un sistema MK-13MOS-3 con capacidades para 40 misiles antiaéreos de la empresa Raytion estándar SM-1, el SM-1 era lo que tenía anteriormente la fragata chilena que se dio de baja para que se tengan en cuenta, esto fue antes de que se hiciera la actualización a las fragatas australianas por eso es interesante tener en cuenta eso también se le agregó posteriormente un cañón, un Palat Seawith de 20 milímetros y eso, muchas preguntaban por qué no lo traía, porque habían aparecido fotos de las fragatas en Australia hay que recordar que esto se va a hacer en Asomar, un Harpor también, un cañón Otomalera y eso fue lo que existía anteriormente un plan de actualizaciones de esta fragata que es este proyecto que comenzó en la década de los años 90 y aquí viene lo interesante de estas actualizaciones que se hizo esta fragata por eso hace diferencia con lo que existe en Chile y lo que tiene Chile actualmente en el color azul, las letras azul, son las actualizaciones que se hicieron entre ellos el DATALIN 16, las antiguas chilenas tenían 11 ¿qué es el DATALIN? el DATALIN es la incorporación de cierta forma de todo lo que existe alrededor y se coordina, puede ser una aeronave, puede ser un avión, puede ser otro tipo de fragata todo funciona bajo una misma plataforma, es como hablar entre todos funcionan bajo una misma DATALIN esto es muy similar a lo que está haciendo Estados Unidos con los F-35 que quieren incorporar todo a una misma plataforma es decir, una aeronave, un F-35 puede trabajar fácilmente con un F-16, un F-15, un F-18 o sea, todos funcionan en torno a una red interna se le autorizó de cierta forma la parte de los sensores, la parte de abajo también se le autorizó la parte táctica, el MK-41 BLS también el sistema de ALBATROS y también se le incorporó nuevo CHAF dentro de eso nuevo sistema electrónico y aquí vamos a ver un poco se llama el programa, si le interesa profundizarlo más el programa se llama SEA 1390 también conocido como FFG UPS proyecto, donde contempla las mejoras veamos algunas cosas, las mejoras que se hicieron se mejoró radar de búsqueda de largo alcance renovado, misiles de defensa aérea mejorados y un nuevo conjunto de sonar del casco y fueron las empresas como tales esto comenzó en el año 98, 2005 y diversos problemas técnicos ejecución terminaron la reducción del programa en 4 unidades y la entrega final se propuso en el año 2009 no voy a hablar de un poco de lo que sale bueno, esto es interesante el desplazamiento original era de 4100 y se tiró a 4200 toneladas también el tema del CO2 y radares nuevos sensores nueva integración, más efectivo nuevo armamento, existencia la clase Adelaida esta es la parte interna de las fragatas Adelaida para que ustedes sepan veamos veamos que se le hizo o que cambió dentro de ese contexto Tales de Australia implementó consolas Q70 la que vemos en pantalla la voy a subir para que la puedan ver ese es el sistema de la consola Q70 también una una red local conocida como LAN mejorada con mayor velocidad y aquí viene algo muy interesante se introdujo un sistema LIN-16 las actuales fragatas chilenas funcionan con el sistema antiguo que era el LIN-11 que es la que se dieron de baja para que ustedes entiendan esto hay una diferencia muy grande entre esa y otra ¿por qué? porque logra mayores capacidades más eficiencia y pueden miren y pueden funcionar fuerzas aliadas de helicópteros mejoradas es decir entre las fuerzas aliadas pueden trabajar conjuntamente con mayores capacidades mayor transferencia y mejor rendimiento también el programa contempló mejora del radar de búsqueda y navegación de superficie el LAN SPC-55 y lo actualizaron a un radar de vigilancia aérea ANSPC-49B4 a la versión ANSPC-49A-B1MPU este último entrega rendimiento y mejora los objetivos pequeños de baja altura es decir por ejemplo un dron o un vehículo no tripulado también por su parte el sistema de control de fuego MK-92 se actualizó también a 6 a una versión 12 con un transmisor de receptor coherente cort incluye un procedimiento de señales mejoradas más electrónica al estado sólido y también nuevas armas y sonares por ejemplo el MK-92 brinda mayor rendimiento y mejora contra misiles lo que se conoce como rosa olas es decir un misil que va rozando las olas como dice la palabra tuvo mejor rendimiento y mejores capacidades se le incorpora un nuevo misil que es antiaéreo estándar el SM-2 tercero A de la empresa Raytion dentro de ese mismo ese misil tiene un alcance superior a los 166 kilómetros diferencia claro que hay diferencia aquí como le decía anteriormente se crió el misil estándar SM-2 la fragata actual que se dio donde baja en Chile era SM-1 lo que mejora muy significativamente sus nuevas capacidades además es utilizado para derribar desde aviones no tripulados helicópteros y se puede usar contra misiles desde alturas muy bajas o muy altas además misiles como hipersónico o subsónico también pueden ser derribados trabajan trabajan en todo tiempo de clima el Blox SM-2 Blox tercero A posee un control de cola un motor de cohete de combustible sólido para propulsión y es muy maniobrable y control de vector de empuje tiene una capacidad incluso de corregir en el vuelo sus propios objetivos eso es interesante también dentro del programa 1390 se incorpora una prueba un lanzador de misiles vertical lo que se conoce como MK41 BLS con 8 celdas para misiles antiaéreos ESM o RIN 162 puede recibir actualizaciones del objetivo en la mitad del vuelo o bien emplear un rastreo de radar semiactivo para personas que no saben que es un semiactivo el misil sale a veces si ven el lápiz el misil sale y puede corregir el blanco o incluso buscar el blanco más cercano que se acerca a este tipo de fragata y destruirlo eso es semiactivo ya para que ustedes sepan y tiene bueno una longitud de 3.66 metros logra una velocidad Max 4 y tiene un alcance de 50 kilómetros también en cuanto a se le integró nuevos sensores submarinos los buques incorporan un sonar de casco de frecuencia media conocido como Cherion el sonar de guerra contra minas Petrel el TMS 5424 también un sonar remolcable antitorpedo albatros TMS 4350 de la empresa Tales si uno se da cuenta la incorporación hay el sistema de que se reemplazó era Gold Kierper de 30mm que arma sería integrado un sistema de control de fuego de inición también en ese mismo contexto el sistema PALAM que es el actual sistema que funciona en Chile se van a incorporar en la armada en los astilleros de del sur de Chile es decir algunos preguntaron por qué no se ha ido el sistema CIWI bueno lo trae pero se van a incorporar muchas de las mejoras se van a incorporar en Chile por qué incluso dio un comunicado oficial la armada respecto a eso por qué este tipo de tecnologías se incorporan en Chile bueno hay que entender y es muy similar a lo que le pasó por ejemplo a los argentinos cuando trasladaron su OPB cuando lo compraron tuvieron que pasar por el canal de la mancha tuvieron que traer los sin cañones mucha de esta tecnología porque todavía aunque oficialmente debería estar en Chile las fragatas son incorporaciones que deben ser actualizadas dentro del país es decir el contrato en este caso con los australianos este sistema tiene que ser incorporado en Chile sí o sí ya si yo lo comparo con las fragatas que se dejaron y con las de ahora son mucho mejores con mayores capacidades y más encima que tengan capacidades de ser escolta por lo menos los australianos en ese contexto lo usaron hay que recordar dos cosas interesantes estas son las últimas fragatas tipo clase parry que existen en el mundo por lo tanto Chile tiene que plantearse algún momento de ver que se va a construir más adelante así que para el que estaba haciendo unos comentarios en Sidney decía que son malas bueno en comparación a las que hay ahora o que se dieron de baja estas son mucho mejores mucho mejores no sé qué tipo de fragatas dentro de América Latina bueno leo mucho respecto a eso tiene las mismas capacidades que este tipo de fragatas pero para mi parecer son fragatas únicas y con mayores capacidades que cualquier fragata que existe dentro de América Latina solamente está dentro del proyecto Tamandere que debería comenzar en Brasil pero las fragatas actuales dentro de América Latina son bastante inferiores incluyendo las peruanas que hay un proceso de actualización que se ha demorado bastante ahí incluso leí un documento el año 2018 que se habla de poderse plantear por ejemplo los peruanos de cambiar varias fragatas incluyendo los submarinos no solamente por cosas de cambiarlas sino que por un tema de gastamiento de material y por los años de servicios que han prestado recordemos que cada fragata tiene una cierta cantidad de actualizaciones cuando se termina eso de cierta forma ya sabemos lo que pasa es como un auto tú le puedes hacer todas las mejoras que quieras pero con el tiempo sí o sí van quedando descontinuadas así que eso por lo menos lo quería traer hoy día chicos es mejor si son mejores son más poderosas son más poderosas